¿Cómo viene tu 20-24? Muy contenta. Estoy, bueno, por estrenar el unipersonal que escribí el año pasado. Tiene que ver con haber nacido al lado de Martín, de mi hermano, y después nos tocó acompañarnos en su último momento de la vida. Durante su enfermedad yo le escribí poemas a Martín, que nunca se los leí, y este unipersonal se llama Solo te lo quería decir. ¿Cómo está tu relación hoy en día después de haber vuelto con tu ex? ¿Está más sólida? ¿En qué momento está la pareja? Estamos muy bien. Yo estoy muy, muy bien. Muy feliz. ¿Te dejó alguna enseñanza esta separación? Digo, ¿sirvió para algo? ¿Pensás que fue un paso que hacía falta dar? Es esto, ¿no? El acontecer de la vida. Todo el tiempo lo que nos va pasando nos va marcando, nos va enseñando, nos va llevando hacia otros lugares. ¿Y con Coco quedó bien? ¿Una relación amena? ¿Hablan? Muy bien, muy bien. La verdad es que todo súper bien. Esta pelea mediática entre Emilei y Lali. No sé vos qué pudiste ver, qué te parece. A Lali la respeto mucho como artista, y siento que especialmente en lo último que publicó, se expresó de manera súper constructiva. Más allá de las diferencias que se pueda tener con quienes nos gobiernan, me parece que está bueno expresarse a fondo, pero de manera constructiva. Bueno, bien, fresca. Fresca. Está bárbara. La segunda oportunidad está buena, dijo, con el marido. Bien, con Coco, todo bien. Brandoni esta noche, hoy, con Fernando Dente. ¡Ay, me encanta! Así que no te lo pierdas. ¿Viste? Tengo que ver Parque Lesama también. ¿Viste tantas cosas que tengo? Porque es hasta marzo está también. Me encanta. Me dije, Madre y Lanús, que el otro día estuvieron, nada menos que los auténticos. ¿Quién fue a ver Madre y Lanús? Estuvieron Patricio Contreras y Leonor Manso, que hicieron la obra con Martín Bianchi y la película. Obvio, la película. Adivina la obra, pasa nada más. Dijeron que es espectacular, Madre y Lanús. Quiero ir a ver, ¿ves? Bueno, tenemos que ver más de la noche.